Estamos constituyendo unidades santinelas desde el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud a partir de la nueva definición de caso de nación que incluye barrios populares, la gente que consulta los centros respiratorios y que el equipo de salud los considera casos sospechosos que no requieren hospitalización, se toman los datos, esa gente retorna a su domicilio con medidas que le da el equipo de salud y desde la Secretaría de Salud se manda a domicilio hacer el testeo, ¿sí? ¿Y ustedes tienen la potestad de clasificar a un caso como sospechoso? Todos los equipos de salud tienen la potestad de hacerlo porque hay todo un protocolo que se sigue y en base a la evaluación del paciente y al interrogatorio del paciente clasifican al caso como sospechoso o no y de acuerdo a eso se toman las medidas para poder testearlo en domicilio. ¿Cuál es el seguimiento puntual que se realiza a las personas que se encuentran en su domicilio bajo el caso sospechoso? Un caso sospechoso que está en domicilio tiene un seguimiento desde el departamento de epidemiología si tienen un teléfono de contacto se los contacta en forma diaria, se va viendo la evolución de los síntomas se va evaluando si necesita o no internarse y se realizan los testeos que corresponden en el momento adecuado según lo que determinan los equipos de infectología. Para la gente que vive en Vista Alegre, ¿cómo tiene que hacer? ¿Se tiene que acercar? ¿Cuál es la información? ¿Qué debe conocer? La gente que vive en Vista Alegre tiene como centro respiratorio Piñeiro que es acá donde estamos en Piñeiro todo paciente que tenga fiebre con algún síntoma respiratorio o algún síntoma respiratorio que le llame la atención viene a consultar aquí y el equipo de salud determina cómo son los pasos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!